Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, estamos en un nuevo vídeo donde hoy voy a traer algo, vamos a decir, un poco distinto. Hay un género que de siempre me ha gustado muchísimo que es el género de los Tower Defense y la verdad es que llevo, yo creo que literalmente años sin jugarlo. Lo último más reciente que estuve jugando dentro del modo de los Tower Defense fue un juego que no recuerdo el nombre ahora mismo, que tenía, era una mezcla entre el típico juego de estrategia de móvil y tenía una parte de Tower Defense. Lo que pasa es que la parte Tower Defense era solamente el PvE y el PvT era de otro tipo, entonces a mí lo que me interesaba era el Tower Defense y así que pues me lo quité. En este caso, para que no lo sepan, dentro del contexto de los Tower Defense, para que no sepa de qué va, los Tower Defense suele ser el típico juego donde tenemos un recorrido y durante ese recorrido vienen oleadas de enemigos, cada vez vienen oleadas más fuertes y tenemos que aguantar y sobrevivir a ellas y que la oleada no llegue al final del recorrido. Si llega al final del recorrido, pues cada enemigo que llega nos hace una cantidad de daño y obviamente si perdemos toda la vida, pues perdemos la partida. Dentro de, para evitar que esa oleada llegue al final del recorrido, lo que hacemos es poner torres, o lo que se llaman torres. Y las torres, pues las podemos subir de nivel y las podemos dotar de características que hagan que obviamente puedan ser más fuertes y puedan luchar cada vez a las oleadas más fuertes que nos vienen. Dentro de este género, que siempre se ha caracterizado principalmente por ser single player, digamos que hay varias sagas, pero podríamos decir que existen como dos compañías principalmente que son las que más han estado centrados en este tipo de modo de juego y son más famosas, por decirlo de alguna forma. Una creo que se llama Ironhide, si no me equivoco, que son la gente del Kingdom Rush, y luego tendríamos a Ninja Kiwi, que son los que están detrás de la saga Bloons, que quizás es de las más longevas y de las más conocidas que hay. Y a día de hoy, aunque Bloons hay varios, y tenemos del Bloons TD, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, tenemos también el Battles, tenemos uno de Adventure Time, de los dibujos de Cartoon Networks, tienen otros y demás, pero digamos que sus buques e insignias serían dos, sería lo que es la saga TD como tal, las 5, las 6, las dos últimas, y luego tendríamos el Battles. Digamos que el TD es más el que está enfocado al single player, con su modo campaña, con sus cosas, y aunque en el 6, aunque creo que en el 5 también, tienen cooperativo. En el caso del Battles, es un juego free to play, que a diferencia de los TD, 5 o 6, son juegos de pago, el Battles es un juego free to play, donde podemos, digamos, pues jugar, pero es centrado exclusivamente al PvP. Los Tower Defense, hay varias razones por las cuales yo a los Bloons, la verdad es que no he jugado, he jugado a otros Tower Defense, pero a los Bloons en particular no, y era porque la verdad es que antes, yo me centraba muchísimo y me preocupaba mucho, el aspecto gráfico no tan cartoon, no me gustaba, pero desde hace mucho tiempo me guardé mis principios, bueno, mis principios no, pero sí es cierto que empecé a preocuparme menos por el tema del aspecto gráfico, y darle mucha más importancia al gameplay, es algo que yo recomiendo a todos, y la verdad es que es un juego que es una lástima que me haya perdido todas las otras sagas, bueno, podría ponerme ahora a retomarlas, pero bueno, aquello puede ser una locura. Entonces probablemente empecé con el 6 directamente, y lo mismo que el 5, pero bueno. Y como digo, es un juego que realmente es que es muy divertido, es muy entretenido, y de alguna forma es para todos los públicos. Aquí las torres, se me de ser torres, son monos, ¿de acuerdo? Y cada mono pues tiene una característica, tenemos al mono boomerang, tenemos al modo ninja, tenemos al mono del barco, tenemos etc. En el caso del TD, como digo, es un juego gratuito, es un juego de pago, que vale 5 o 6 euros, están dispositivos móviles, tanto Android como ellos, y también tenemos la versión de Steam, que no me acuerdo lo que vale. En el caso del TD Battle, es un juego que también está en Steam, están dispositivos móviles, y es un juego free to play. Las cuentas están guardadas en la nube, están sincronizadas, y podemos jugar ahora mismo, esta versión de aquí es la versión de PC, pero es exactamente la misma versión que tenemos en iOS, y además en la misma cuenta podemos jugar en los dos sitios. He jugado unas cuantas partidas, lo que pasa es que todavía no me he hecho mucho a las mecánicas del Battles, porque tienen algunas cosas particulares, que son los que hacen, porque como he dicho antes, es un juego, este en particular está muy enfocado al PvP, entonces pues tiene unas características que a lo mejor se salen un poco de lo habitual visto en los Tower Defense, pero vamos a echarle un vistacido así por encima para que lo veáis. Por un lado tenemos clanes, que todavía no me he unido a ninguno, por lo tanto no sé exactamente qué beneficios trae el tema de los clanes, sé que se van ganando una serie de llaves, pero no tengo claro para qué son las llaves. Luego tenemos, obviamente, tenemos unas letterboards, tenemos unas clasificaciones, que esto imagino o entiendo, desde que empieza la competición semanal, solamente cuenta la ganancia de medallas que conseguimos en esa semana, entiendo, y tenemos unas recompensas al finalizar esa temporada. Tenemos el Battles TV, que nos permite ver las partidas que están en este momento en curso, podemos verlas en directo, y también podemos ver las replays, y podemos guardar replays. Por otro lado, los torneos, que ahora mismo no puedo enseñarlos porque están bajo mantenimiento, y luego tenemos el Quick Play, donde ya podemos jugar a los distintos modos. Pero, ¿cómo funciona? Bien, aquí nosotros tenemos una serie de torres y de poderes, que es algo también que tiene Bloons. Dentro de las torres, pues aquí tenemos las distintas torres que cuando consigamos una serie de puntos aquí en dardos, podremos desbloquear el mono en cuestión, y luego al mono podemos subirlo de nivel. Por ejemplo, la torre bomba, de aquí, que precisamente no es un mono, cuando lleguemos a 100 puntos en dardos de estos, pues entonces podremos pagar medallas para desbloquear el tier 3 de esta torre, donde obviamente le mejoramos sus características, o también podemos pagar por dinero, si queremos acelerar. Y los poderes, por otro lado, pues son también unas características que podemos ir pagando con puntos de experiencia para desbloquearlos y añadirlos a nuestra selección de poderes para las partidas. ¿Y cómo va esto? Vamos a meternos en una partida de práctica, y lo veis. Pero a efectos prácticos, en el caso del Quick Play, por ejemplo, tenemos varios modos. Tenemos el Card Battles, donde cada carta tiene la unidad que ponemos, y tiene una contrapartida, que son los Globos que le mandamos al enemigo, que eso ahora lo vamos a ver. Tenemos el modo Asalto, tenemos el modo Defensa, y tenemos las Arenas. En el caso de las Arenas, es como ya expliqué en el vídeo del Bola 8, si os acordáis, donde tenemos que pagar una entrada, en este caso en medallas o en oro, y cada jugador paga esa entrada, y recuperamos nuestra entrada, y además nos quedamos con la entrada del oponente si ganamos. Entonces, obviamente, pues tenemos que siempre jugar dentro de Bank, y cosas así. Me explico, si yo juego ahora mismo en White Westland, que me cuesta 20 medallas jugar una partida, y la pierdo, pues con las 50 medallas que me dan mismo, voy a poder jugar 3 partidas nada más. Por eso lo suyo, lo normal, pues sería jugar en estas Arenas, que tienen un coste bastante inferior de entrada. Por otro lado, el juego obviamente, pues viene unos anuncios, viene una serie de cosas, que nos dan medallas, y por otro lado, cada una de las Arenas, pues tiene unas reglas. Por ejemplo, el Bananza, tiene aquí unas reglas especiales, pues que hay plátanos, que nos dan una bonificación al oro, trampas de globos, y está prohibido el Cobra. Mientras que a la misma vez, dentro del Yero Stadium, pues tenemos un Skip Map, y los Random Rolls, que ahora lo vamos a ver, y que los poderes además nos cuestan energía. Ahora veremos lo del Random Rolls, lo del Random Rolls, como funciona. Nosotros, una vez que desbloqueamos, o vamos teniendo un montón de torres, y en distintos Tears, cuando nosotros vamos a echar una partida, nosotros lo que hacemos, voy a echarla en práctica porque no quiero perder más copas, más que nada porque estoy aquí explicando, aquí el mapa se elegiría al azar, y una vez que tenemos el mapa elegido, bueno, una vez que nos sale el mapa, nos saldría esta pantalla, aquí tendríamos a nuestro oponente. Entonces aquí nos salen todas las torres que tenemos desbloqueadas, que en este momento yo solamente tengo seis, y nosotros elegiríamos tres para esta partida. Por ejemplo, el Mono, el Ninja y el del Boomerang. Nuestro enemigo, por otro lado, haría su selección también, y aquí abajo tenemos los poderes, que podemos elegir y que queremos en nuestro loadout. Luego, aquí, este último, es uno que se elige al azar, entre todas las torres que tiene el juego, y en este caso ha salido el del Mortero. Los Red Rolls, que decía antes, es lo que nos permite que yo le pudiera dar aquí, y entonces el juego automáticamente buscaría otro y me lo seleccionaría. Y si estoy de acuerdo, pues entonces le damos a Ready y empezaríamos la partida. En este caso, como digo, vamos a jugar contra la IA. Bien, este es el mapa, y como veis, pues vamos ganando una serie de oro. Y aquí hay una cosa que no voy a poder enseñar, porque no tenemos enemigo, pero bueno. Vamos a poner a este aquí mismo, por ejemplo, el del Boomerang, y además lo vamos a ampliar, lo vamos a actualizar con nuestro oro para que sea mejor. Bueno, esta primera oleada ha sido fácil. Vamos a poner a este, no a este, vamos a poner a otro con Boomerang aquí. Seriamente por probar. Veis que ahora vienen globos azules, que por ejemplo los globos azules necesitan dos golpes para desaparecer. Y también podemos decirle al mono en cuestión, si queremos que targete al primero, al que esté más cercano, al más fuerte, etc. De acuerdo, esto es configurable. Aquí nos saldrían una serie de globos que nosotros podemos pagar. Y que lo que harían sería... Bueno, vamos a dejarlo. Estos globos lo que harían serían que cada vez que nosotros les damos, nosotros compramos esos globos, se le añaden aquí una cola y se los mandamos al enemigo. Entonces, en su wave, en su oleada, también aparecerían, además de los globos que les vienen de manera natural en su oleada, les vendrían los que nosotros les estamos mandando. Y además, cada vez que compramos globos para mandarle al enemigo, vamos a subir a estos, y a estos también, por hacer algo, ¿vale? Y ahora mismo esto es solo para explicar. Y ahora, cuando tengamos oro, vamos a ponernos aquí un poco de... Este sería el equivalente, en el modo práctica, de mandar los globos al enemigo, que es invertir oro en que tengamos una bonificación en nuestros ingresos. Aquí, obviamente, pues lo estamos haciendo muy mal, lógicamente. Porque ya, ¿veis? Los globos están llegando a su camino y nosotros les estamos perdiendo... O... Bueno, no, no estamos perdiendo porque el de primera se está aportando. Hemos perdido solo cinco puntos de vida. Bueno, este globo va toda leche. No lo ha enganchado. ¿Veis? 142. Entonces, cuando nosotros le mandamos globos a nuestro enemigo, nosotros pagamos una cantidad de dinero por comprar esos globos que se los mandamos a la web de nuestro enemigo. Y además, eso también hace que nuestros ingresos incrementen. Entonces, no solo tenemos que mandar globos a nuestro enemigo para estorbar, sino que, obviamente, vamos a ampliar este. Vamos también a ampliar este. Y no solo necesitamos mandar los globos para molestar en el tablero de nuestro enemigo, sino que también necesitamos, obviamente, esa fuente superior de ingresos. Porque, por ejemplo, este boomerang ahora mismo, subirle de nivel ya nos cuesta 280 puntos de oro. O el mago nos cuesta 550. Entonces, necesitamos mejorar, digamos, nuestra fuente de ingresos. Hay distintos tipos de torres y cada una de las torres, pues, como digo, tiene unas ventajas, tiene unos inconvenientes. Y en este caso, pues, nosotros hacemos una selección de tres y una cuarta que es aleatoria. Más luego los poderes. ¿Para qué son los poderes? Pues, por ejemplo, yo puedo poner aquí unas chinchetas y lo que va a hacer va a ser que durante un espacio de tiempo, bueno, una especie, una cantidad de globos en particular, cada globo que parece por encima, pues, será destruido. Básicamente, las mecánicas son esas. Son muy fáciles. Es una mecánica muy sencilla. Y la verdad es que es muy divertido y es muy frenético, ya que, según van avanzando las partidas, pues, obviamente, las oleadas son más rápidas, son más fuertes, le suman los globos que te están mandando el proponente. Y la verdad es que se hace bastante, como digo, bastante frenético. Y son partidas relativamente, más o menos, rápidas. De hecho, si nos vamos al Badel TV, pues, podemos ver aquí, más o menos, pues, son los live. Vamos a ver, ¿cómo puedo ver los que no están en directo? Bueno, vamos a ver los populares. Esto pone, por contarle algo. Bueno, está a 23 minutos, 17 minutos, 39, algunas se hacen excesivamente largas. Pero mira, por ejemplo, 4 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 8 minutos, y, como digo, la verdad es que, insisto, es un juego muy divertido, es un juego muy entretenido, es un juego que yo recomiendo totalmente. Yo, en la saga Blooms, por desgracia, es la que menos he jugado. He jugado a otros, Tower Defense, aunque, ya digo, lo he tenido abandonado unos años. Y Blooms es algo que, para mí, es un poco desconocido. Como digo, no me conozco mucho sus torres, sus habilidades, todavía no he profundizado en todo eso. Pero insisto en que yo recomiendo estos tipos de juegos. Si os interesa y os gusta, pues traeremos más Tower Defense al canal. Hay otros juegos muy buenos, como digo, los Kingdom Rush de Dyrton Hyde, o, por ejemplo, el Rim Defenders. Hay diversos Tower Defense que son juegos muy divertidos, son juegos muy buenos. Algunos con unos gráficos totales absolutamente espectaculares y son juegos muy entretenidos. Sobre todo porque son juegos que tú puedes tomar, por ejemplo, como el Bola 8. Tú puedes tomar desde un punto muy casual, sencillamente, exacto, una partida. Otro puedes tomar desde un punto de vista mucho más competitivo. Entonces esto ya es también a decisión de cada uno. Así que yo creo que podemos dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más Tower Defense, comentadlo. Yo iré trayendo alguna cosilla, pero si de verdad os gusta, dejadlo en los comentarios, ese like, ese comentario, ese suscribir, etcétera, etcétera. Y intentaremos traer más Blooms o otros Tower Defense para que vayáis viendo las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el Rim Defender es también un Tower Defense que está muy bien, pero tiene ciertas particularidades que lo hacen distinto, por ejemplo, a este, como pueden ser los héroes o como pueden ser que no podemos colocar las torres en donde queramos, sino directamente nos dan una serie de puntos estratégicos y nosotros ahí es donde decidimos si queremos ponerla o no, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que traigamos mucho más Tower Defense al canal y nos vemos en el próximo vídeo.